¡Hola! Y bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal el dedito que les traigo para el día de hoy si ya vieron en el título voy a estar mostrándoles unas compritas que hice en Whole Foods y también en Trader Joe's quiero mostrarles yo no voy muy seguido a Whole Foods y Trader Joe's porque me queda bastante retirado pero en esta ocasión estaba dando la vueltita por esa zona y dije ¿por qué no? vamos a comprar cositas que realmente siempre escucho de otras chicas aquí en YouTube ya en redes sociales siempre escucho de estas cosas que he escogido y se las quiero mostrar rapidito pero antes de hacerlo quiero pedirles que si son nuevos o nuevas por este canal y me están viendo por primera vez mi nombre es Yaritza Zanabria por favor suscríbase aquí abajito para que no se pierdan ni uno de los videos próximos que voy a estar subiendo si no saben estoy en un journey de bajar de peso en este momento estoy bajando 2 libras por semana y si quieren saber cositas que estoy cambiando modificando pero siempre comiendo delicioso síganme por mi red social de Instagram como Yaritza Zanabria va a estar aquí también abajito en la pantalla y abajito en la cajita de información y también en TikTok donde estoy llegando a los 100 mil seguidores así que bríndeme su apoyo porfi porfi y nada ahora sí sin más preámbulos vamos directo a el video ok so primeramente quiero empezar con Trader Joe's vamos a empezar con Trader Joe's aquí básicamente empezando con la primera bolsita donde están los huevitos solos so agarré los large brown mírenlo aquí eso es lo primero que agarré también agarré la leche para mi nena la low fat le encanta la leche fresca así que agarré eso también agarré el pan Ezequiel he escuchado muchas cosas buenísimas sobre este pan es súper nutritivo y quiero probarlo si no me equivoco en algún momento lo probé hace muchísimos años atrás ni tantos ok ni tantos porque siguen mis 20 ok otra de las cositas que agarré en Trader Joe's es el Organic Bread yo tengo estos dos breads aquí ok mi amor espera que termine ¿ok? les muestro también agarré las carbs de las tortillas he escuchado muchas cositas buenas de estas por una tortilla son 45 calorías así que vamos que uno puede modificar los alimentos que uno compra y básicamente con menos calorías ¿por qué no? si siguen siendo sabrosísimos así que más cositas que agarré hasta aquí les muestro agarré some Japanese sweet potatoes porque yo estoy siguiendo a una muchacha que si no la conocen se llama Julia René es una bodybuilder y a ella le encantan estas Japanese sweet potatoes nunca las he probado si tú las has probado por favor déjame saber aquí en los comentarios si son buenas cuál es la diferencia entre la sweet potato orgánica regular que yo conozco y esta Japanese realmente no sé pero quiero saberlo nunca las he probado pero las agarré simplemente pues para darle un try otra de las cositas que agarré fue esta bar de básicamente de proteína en el caramel cashew agarré esta bar porque también la vi aquí en redes sociales que es una de las mejores y por cierto abrí esta de white chocolate la abrí y sinceramente si me gustó es no sugar added lo malo es que tiene 190 y 200 calorías que no estoy dispuesta a simplemente comérmela así y gastar mis calorías en una sola barrita no no porque todavía estamos en esto de perder peso estamos viendo y velando el déficit de calorías ok una de las cosas que compré que ya he probado antes que me encanta y me fascina es esta pasta la brown rice quinoa casa se mira así otra de las cositas que agarré que también había agarrado antes es esta salsita chipotle de trader joe's garlic salsa over night oak en el sabor vanilla solamente vanilla 240 calorías iba a coger la otra que decía almond cinnamon or almond nuts algo pero de 240 calorías brincó a 300 y pico de calorías y yo dije no gracias voy a probar esta a ver que tal y les cuento también agarré básicamente el encurred ham nada en particular nada en especial necesitaba jamón y eso es lo que encontré ni modo una opción más saludable anyways so también agarré el light cheddar cheese oh my god de jam y les muero de jam y les muero miren les voy a ser bien sincera estas hatch brown oh my god he visto tantas tantas recetas en instagram de como utilizar este hatch brown para tu desayuno con tu huevito encima oh my god se me hace la boca agua tenía que agarrarlas porque esto no está mal cuando tú solamente vas a hacer una por una sola un solo patty de esto tiene 120 calorías 6 gramos de grasa 15 gramos de carbohidratos y un gramo de proteína no es que te lo vas a estar comiendo todos los días de toda la semana no pero por lo menos te das tu gustito no son tantas calorías en vez de utilizar un huevo normal utiliza egg whites como tú quieras pero modifica tus calorías al momento de hacer tus comidas ok ese es mi conejo ok otra de las cositas que básicamente se habla mucho en las redes sociales de Trader Joe's y una de las cosas que Trader Joe's es más conocido por es sos ñocis so básicamente cogí el sweet potato ñoqui y también cogí el aya so so centina esto es más como un ñoqui pero estilo pizza también escogí para mí el the vegetable stir fry porque me encanta añadir vegetales a mis comidas de esta manera ya preparados en su bolsita es cuestión de chinchinchachán y ya está listo y por último lo que haga tres fue este brown rice porque estaba buscando el white rice pero parece que no había así que no me molesta el brown rice realmente me gusta también así que agarré este y voilà se acabó lo que agarré en Trader Joe's así que vamos ahora a vamos a pasar a lo que agarré en Whole Foods después que fui a Trader Joe's porque decidí ir a Whole Foods porque ya dije ya que estoy acá en esta área voy a aprovechar voy a ir allá y al mismo tiempo voy a comprar alguna comidita para llevar para la casa si no tengo que llegar y cocinar le compré a mi esposo me compré para mí le compré a mi niña etcétera 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 así que les muestro rapidito el primer bag agarré estos bagels este es el Cinnamon Raisin Remix tiene 12 gramos de proteína son 270 calorías 270 calorías por un bagel yo lo que hago con este bagel es que lo divido en la mitad básicamente si me voy a hacer un desayuno cojo la mitad de un solo bagel y eso es lo que utilizo con mi con mi half of the avocado y un tomate déjenme saber si ustedes quieren ver ese desayuno déjenmelo aquí en los comentarios que con mucho gusto les muestro para que realmente cuenten sus calorías yo cuento mis calorías para eso mismo para mantener un tracking y hasta ahora comencé en las 170 libras y ya estoy en las 163 libras estoy bajando 2 libras por semana y estoy muy excited porque ya voy a pisar las 150 y pico así que if you know you know ok so les muestro les sigo mostrando agarré estas galletitas porque la vi recientemente en uno de los videos de KK Feet de las gemelas no sé si saben quiénes son pero anyways yo vi que ella cogió esta galletita recomendada por alguien más etcétera etcétera y le encantó las galletitas y entonces ya tú sabes cómo es social media te arrastran a comprar las cosas que no tienes que comprar ni las cosas por las que vas realmente gastas dinero de más pero te importa es una sola vez ¿verdad? ok otra de las cositas que agarré fue esta terry jackie premium rusted seaweed se ven así esto es como un snack nunca en mi vida he probado esto yo no sé como saben si ustedes han probado esto estas cositas así que esto ni pesa I don't even know ni por qué las cogí pero no sé quería probar siempre hay que probar opciones saludables ¿por qué no? así que pues nada ok les cuento estas las agarré porque son mis favoritas The Healthy Digging Vibes Vibes tiene básicamente son por déjame ver creo que son dos cookies por dos galletas tiene 90 calorías me encantan porque son tan deliciosas no sé si las han visto antes se miran de esta manera son súper deliciosas me encantan me fascinan y las vi no las podía dejar no las podía dejar otra de las cositas que les quiero mostrar escogí este Swiss Style Slices 60 calorías por un slide yo si puedo evitar el queso de esta manera lo evito porque cuando hago mi desayuno en las mañanas yo trato de si voy a utilizar aguacate que me encanta antes no me gustaba por cierto como cambia el paladar de una persona esto es increíble pero ahora me encanta no puedo vivir sin aguacate y es otra cosa pero al punto al punto básicamente como eso es un source de fat y este también es otro source de fat yo trato de no utilizar los dos en la misma comida si voy a utilizar el aguacate no me meto también un slide de esto porque ya le estoy añadiendo mucha grasa aunque son grasas saludables por lo menos la del aguacate es más saludable y todas esas cosas como quieras sigue siendo grasas keep that in mind ok keep that in mind ok me antoje de estas siete unas tortillas ahí super naturales estas esta compañía es de unas familias que vamos a apoyar a las familias porque no 190 calorías por dos tortillas solamente me antoje no sé cómo saben ni nada por el estilo pero una de las muchachas que sigo aquí también come de esto y pues ella está súper fí y con el body que todo el mundo quiere tener y todo eso que vamos a hacer y cogí otras Japanese soup potatoes como si yo pensara que Trader Joe's tiene unas Japanese diferentes a Whole Foods yo no sé qué yo estaba pensando simplemente agarré unas de allá y unas de acá y nunca las he probado y no sé cómo saben no sé si tan siquiera me van a gustar pero yo juro que pues la calidad de una es diferente a la otra no sé cómo se llaman iguales y yo no sé qué pasó so cogí dos sweet potato más y whatever ok so me muevo a la otra bolsa y esta otra bolsa básicamente agarré una luchita para mí esta es la almond milk unsweeted así se mira este es para mí avena por las mañanas cogí manzana para las meriendas pero al mismo tiempo a mi hija le encantan le fascinan las apples o cogí extra para ella también ok yo agarré estas sausages miren cómo se ven aquí porque esta bodybuilder que yo sigo uno de sus meal plans no es que yo sigo su rutina de comida ni nada por el estilo porque el cuerpo de ella no es igual al mío su metabolismo no es igual al mío su fuerza no es igual a la mía mi cuerpo no va a trabajar al mismo ritmo teniendo la misma dieta yo no voy a bajar lo que ella baja sinceramente no somos iguales punto se acabó o sea no es que yo esté siguiendo su rutina ni nada por el estilo es simplemente que yo estoy mirando qué diferentes comidas uno puede ingerir que son más saludables para ti y si ella es una bodybuilder y está comiendo estas sausages de desayuno why not why not ok so estas son las apple breakfast sausages por dos de ellas son 70 calorías eh suficientes para mí y compré dos porque como les mencioné no voy constantemente a Whole Foods so quería asegurarme de tener por si acaso me gustan y ella dice que este sabor a apple es el mejor así que vamos vamos a probar vamos a ver qué tal eh cogí más avocado básicamente estas mini mini avocado y les quería mostrar que uno de mis desayunos que estoy incorporando ahora que estoy haciendo 45 minutes cardio en la mañana si no han visto ese video vayan al canal aquí abajito déjame ver si lo puedo poner por aquí al ladito no soy una experta en edición o que eso no sé si vaya a salir por aquí al lado pero anyway si sale perfecto y si no me lo buscan por otro lado yo hice un videito de qué yo hago en las mañanas para mi cardio routine me compré una tratadora nueva yo bien motivada le estoy dando al cardio voy por las mañanas 45 minutos de cardio por la mañana increíble tengo una hija que no me deja dormir en las noches y con todo eso yo me levanto con los ojos virados y con todo eso hago mi cardio si se puede así que no hay excusa si se puede háganlo por ustedes mismas por ustedes mismas o necesitamos nosotras las madres tener que concentrarnos en nosotros en algún momento y ya es tiempo y yo duré mucho pero ya es tiempo mi nena apenas cumplió tres añitos y yo todavía no he llegado al peso con el que antes estuve antes de quedar embarazada logré llegar y ya es tiempo ya no es más marcha atrás así que acompáñenme en esta rutina que es muy seria ok aquí les muestro estas son las la oatmeal overnight oatmeal que vi por aquí también por YouTube que muchas de las muchachas vi le encanta esto ellas se las ellas se las comen de snacks pero déjame decirte que esto tiene 260 calorías 210 calorías 200 calorías dependiendo del sabor y les voy a explicar porque esta es la peanut butter one esta es la coffee la coffee coconut mmm coconut I like coconut tengo esta que es la honey nuts así se ven tienen diferentes esta es la vainilla almond yo cogí todos los sabores que no he probado todavía y cogí el que más me gustó del principio que probé este es el mixed berry no estoy muy segura si me vaya a gustar o no pero nunca lo había probado así que y mis favoritas son las apple cinnamon ones yo pensé que estas iban a ser las menos favoritas para mí pero increíblemente surgieron ser mis favoritas así que estas son las que yo me como básicamente esta tiene 210 calorías y esto es lo que yo me como de desayuno o sea específicamente cuando voy tarde para el trabajo en las mañanas y no tengo tiempo de hacerme o prepararme algo de desayuno mira de la neverita cojo mi omeo y vamos antes tarde con mi cafecito y adiós y por el camino me la como si no me la como yo mismo en el trabajo como yo me sienta mejor así que realmente se las recomiendo a mí este es el sabor favorito pueden tratarla la que es vainilla solita también me gusta también también me gusta también también me gusta esa eso es lo que quise decir ok ya se acabó y ahora les voy a mostrar lo que agarré para la cena ahora para que tengan un poquito de idea peor ok aquí les muestro yo lo que agarré aquí básicamente fue un poquito de quinoa para para mí en la semana solita ahí yo me la invento me la echo varias cositas ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? yo te ayudo ahora ¿qué? espera mamá entonces aquí lo que van a ver es un arrocito como estilo chino con orange chicken para mi esposo porque él puede comer lo que sea y ese ese hombre no engorda qué dichoso qué dichoso pero les muestro lo mío lo que cogí ahora y les voy a mostrar rapidito este es mi mi cena yo lo que cogí fue potatoes mini potatoes por cierto tengo un hambre agarré pork cuatro onzas de pork discúlpeme y cogí vegetables unos babies ok básicamente eso ha sido todo por las compritas que agarré en Trader Joe's y en Whole Foods voy eso ha sido todo lo que he agarrado en Whole Foods y en Trader Joe's déjenme saber qué fue lo más que le gustó qué es lo más que le interesa comprar si han probado esa Japanese sweet potato déjenme saber aquí abajito solamente pues para para saber qué esperar ok y nada nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse a este canal es el el time suscríbete please bye